La noticia del día se trae el acontecer de la Católica del Norte. Un cordial saludo y nos alegramos mucho de Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, arzobispo de Santa Pé de Antioquia, quien fuera nuestro rector. Mucho tiempo estuvo en la Católica del Norte, a él le debemos gran parte de los logros de los que estamos disfrutando hoy en la institución. Hoy nos ha acogido aquí en la sede de Fundepaz de la Arquidiócesis. Estamos acompañados por el equipo, el padre Ignacio y demás parte del equipo del Tecnológico de Occidente, que es una fundación también de la Arquidiócesis. Hemos venido a una comisión de la Católica del Norte y Monseñor Hugo nos va a regalar un mensaje y su bendición. Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad educativa de la Católica del Norte y del Cibercolegio. Un saludo muy especial a toda la comunidad educativa de la Católica del Norte y del Cibercolegio. Un saludo que han venido creciendo bastante y queremos en este día estrechar los lazos de ayuda mutua entre estas instituciones, Católica del Norte, Corporación Tecnológica Católica de Occidente. Agradecer la presencia del señor rector, del director de mercadeo, del asesor comercial y esperamos sacar muy buenos frutos. Que el señor bendiga la labor de todos ustedes y sigamos sembrando para que otros cosechen a manos llenas. Un feliz día para todos.